Bueno que tal chicos Vamos a ver Lo que es el tono mayor De Do El tono Do menor Vamos a ver lo que es Do mayor En primera y segunda inversión Do menor en primera y segunda inversión También para teclado Si se preguntan Sobre estas teclas Por que tienen estos papeles pegados con los tonos La verdad es porque Este teclado lo utilizo Para enseñar a unos compañeros Entonces Espero que les sirva este pequeño video Y pues vamos a empezar El tono de Do mayor Como sabemos empieza En Do En Mi Y en Sol Este tono es Do mayor Este es Do mayor El Do mayor original El fundamental no se como le pueden llamar Entonces Vamos a ver la primera inversión De Do La primera inversión Es con la tecla de Mi Con la tecla de Sol Y la tecla de Do Esta es la primera inversión De Do mayor O sea si te das cuenta Es lo mismo que suena acá Este es Do mayor Y en la primera inversión Y en la primera inversión Suenan igual Sigue sonando lo mismo Es el mismo tono Pero aquí es la primera inversión Ahora vamos a ver La segunda inversión De Do mayor La segunda inversión La segunda inversión es en Sol En Do Y en Mi Aquí es la segunda inversión De Do mayor Esta es la segunda inversión Del tono Del tono de Do Volvemos a la inicial Fundamental o el básico Es aquí Es aquí Este es Do mayor Aquí está Do mayor En la primera inversión Y aquí está Do mayor En la segunda inversión Estos son los tonos de Do Entonces Ahora vamos a ver Lo que es Do menor En fundamental En primera inversión Y en segunda inversión Do mayor original Pues es Do Re sostenido Y Sol Aquí pues ya es la El tono original A ver Sí Aquí es el tono original De Do Do menor Normal Ahora Do menor En primera inversión Es igual Es como si fuera aquí Pero lo vamos a combinar Al revés En vez de presionar así Vamos a presionar Hasta acá Vamos a presionar esta Esta tecla Re sostenido Vamos a Sol Y vamos a este Do Esta es la primera inversión De Do menor Y la segunda inversión De Do menor Es Sol Do Y otra vez Re Pero acá de este lado O sea Es así Vamos al inicio Es aquí Do original Menor Do menor Original Do menor En primera inversión Y Do menor En la segunda inversión Es la de acá arriba No se ve muy bien No se ve muy bien Pero es esta Esas son Do mayor Y Do menor Espero que ojalá Les haya servido Este pequeño video Y Pues no se pierdan El próximo Voy a poner Lo que es Do séptima En primera Segunda Y tercera inversión Lo que es Do sexta También Hasta la tercera inversión Espero que les sirva Por favor Comenten Y pues Si quieren algún otro tono Adelantado Alguna otra posición De cualquiera de los tonos Pues con mucho gusto Si me lo sé Pues con mucho gusto Se los enseñaría Muchas gracias Y que Dios los bendiga